El Perú es un país con una rica tradición musical, pero para poder apreciarla hay que ir recorriendo cada uno de los rincones de nuestro país. Y esta noche quiero que me acompañen en este viaje imaginario en alas de la música por algunos pueblos del interior de nuestro país. Hoy iniciaremos este recorrido por el departamento de Arequipa, la ciudad blanca, la tierra de los volcanes, del Valle del Colca, donde el Yaraví se hiergue majestuoso, gracias a la creatividad de sus compositores, entre ellos Don Mariano Melgar y otros compositores anónimos, a quien pertenece precisamente una obra tradicional desde tu separación. Yaraví, cuyo origen procede del Jarahu y de los Incas, género musical de canto no bailable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Adiós A raíz de este